Bueno, pues estamos justo antes de que empiece el penúltimo nivel del día con Carlos Mortensen, que hoy has tenido otro día de locos, subiendo, bajando, lines ganados, perdidos. Sí, ha sido un día bastante difícil, sobre todo he tenido a tres jugadores muy buenos a mi izquierda con un montón de fichas, muchas más que yo y no me han dejado ni moverme, pero bueno, se ha cambiado un poco, ahora tengo aproximadamente el average y la media y bueno, todavía es muy temprano, pero seguimos aquí, quedamos Raúl y yo y a ver si les damos una alegría. Bueno, de todas maneras, empezabas doblándote la primera mano, volviéndote a doblar, después perdías nueves contra cincos. Sí, la verdad que puedo decir que esta World Series ha sido una de las que más suerte he tenido, de los torneos que he jugado y que más suerte, porque la mano en donde me lo he jugado para estar dentro o fuera, la he ganado. He perdido manos que les cubría, sí, pero la mano que estoy fuera, si pierdo, la mayor de las veces me la he jugado yo con la mejor mano, pero bueno, eso no quiere decir que lo vas a ganar, ¿no? Y las he ganado, entonces me siento muy afortunado. Afortunado y además me has dicho una frase antes de acabar el descanso, me ha dicho, estoy jugando bien, o sea, las lecturas que estoy haciendo las estoy haciendo bien, estoy pagando bien. Sí, creo que sí, creo que enseñarán, porque esta mesa es televisada, ¿no? Y se pueden ver las cartas y de hecho estoy ahí gracias a unos cuatro faroles que me he tenido que echar y me han salido bien. Te está poniendo muchos problemas Marvin, Marvin Retemeya. Marvin es un jugador, pero que se sale, es muy, muy bueno y lo tenía a mi izquierda, ha tenido un terrible bad beat. Qué mano. Que bueno, eso me ha contentado un poco, porque se ha quedado un poco corto y ya no me puede jugar de la misma manera que no estaba jugando. Sí, muy difícil la mesa. Bueno, no te molesto más que va a empezar ya, las cartas van a estar en el aire, lo único. ¿Qué te ha dicho Helmuth? ¿Te ha deseado mucha suerte? ¿Te llevas bien con él? Sí, me llevo muy bien con él. Siempre que estoy en algún torneo llego lejos y se acerca y me dice que soy uno de los mejores. Pues con uno de los mejores seguimos aquí en Pokerred y con otro de los mejores que es Raúl Páez, que siguen también los dos en liza buscando el día 6. Y quién sabe, quién sabe lo que puede venir. Apoyad desde España, que les llega el ánimo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.